Luchan para no morir y se renuevan en calles y coliseos. Conozca a los nuevos reyes del Cachascán. Yo soy la cobra y he venido a derrotar a todos los luchadores. Está dominando la situación. Haciendo bala de su gran fortaleza y ahora le pongo un tacle. Parece que se acaba la lucha y sigue. Se prepara para la llave final con una quebradora. ¡Atención! Parece que aquí se acaba la lucha. ¡Gana! Dicen que el Cachascán es la tragedia griega de nuestros tiempos. Una lucha de locos y héroes que en el Perú experimentó su auge hace más de 40 años. Y que hoy pelea para volver a convertirse en un espectáculo de multitudes. Gracias a personajes que le están dando a la lucha una nueva identidad. Te digo que mis hijos saben que su padre es el deporte, pero más allá no. Saben que llega un sábado en la tarde, papá se va. Y saben que regresan a otra hora. ¿Piensas decirle algún día a tus hijos quién eres? Quizás algún día. Sería quizás un choque mucho para ellos no saber que papá se va a luchar. Y a veces viene amagullado, viene golpeado. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Yo. Acá también en el Perú hay lucha. Acuérdense eso siempre, hagan deporte. Señora, ¿lo vas a llevar arriba? Sí, puede ir también. ¿También a usted la puedo cargar? Yo si me voy corriendo no voy a pensar que me esté llevando el bulto. Todos tenemos una causa por qué luchar, ¿no? Desde que nacemos, desde que estamos en el escroto del padre, salimos. Es un procedimiento de lucha. Yo soy Anisma. ¡Y soy tu dios! ¡Ah! ¡Puérdense, Imbé! Hay muchos luchadores que a veces entramos a la lucha en contra de nuestra familia. No están de acuerdo. Porque saben que en cualquier momento me rompo un brazo, me rompo una pierna, me zapo la cadera. ¿No? Imagínate. ¡No! Bueno, primo, ¿entiendes, no? Tranquilazo, compadre, normal, como una abuela. Uno era contador de día y de noche luchador enmascarado. El otro, maestro albañil y en el ring, un árabe implacable. Este fue el UNAPAR, el centro de atracciones del Cachacán. Sus tiempos de gloria pasaron en un abrir y cerrar de ojos, y de los locales donde sintieron el aplauso, ya no queda nada. La última vez, Rocky Olsen me dejó con la costilla un día. Esa fue la última que hice acá, me acuerdo mucho de Rocky. Me sacó fuera del ring. Gracias a la lucha mantienen un vigor de hierro, y su mejor entretenimiento es observar con sana envidia a las nuevas generaciones del Cach. ¿La peor lesión que usted ocasionó? La peor ha sido, pues, un chabón mexicano que se llamaba El Diablo Rojo. Se me puso sorroso y tuve que pistolearlo. Le rompí el brazo. ¡Oh! ¡Duele! ¿Cómo era el grito de guerra de Atila? ¡Oh! ¿Todavía aprieta? Sí, todavía aprieta, todavía está fuerte el viernes. No me quieres porque sabes que soy pobre, no te importa que yo pierda la razón, solo a ti te interesa que sea el cobre, el metal que te alquile el corazón. La única escuela de Cachascán del Perú no tiene local fijo. En cualquier momento los pueden desalojar. Te encuentres despreciados. ¡Más rápido, más rápido! ¡Júntame las piernas! Pero aquí nadie piensa en eso. Aquí todos son jóvenes y tienen sueños. Me gusta pegar, me gusta sentir la emoción de cuando peleo en el ring, en el público. Eso te levanta, te da ánimo. ¡Yo soy el tigre espinoza y he venido a retar a todos los rudos! ¡Ah! ¡Déjame ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Déjame ahí! ¡Déjame ahí! ¡Ah! ¡Vá, mi huevo! ¡Déjame ahí! ¡Ah! 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 ¡Que se ha ido ahí, mi! ¡Vá, quise! ¡Vá! ¡Vá, quise! Ser algún día los héroes de los niños, los héroes y las heroínas del barrio. La Amazonas regresó por ti y te va a triturar ¡Yo soy el espectro! Te voy a destrozar Algunos vienen de la lucha amateur Otros son vigilantes o serenos Pero todos quieren ser algo más que simples deportistas No, nadie sabe que soy luchador profesional No, nadie Mi nombre es Apocalipsis y he venido a hacerte conocer el dolor El promotor Rubén Cavallini, antes conocido como Robin Hood Está empecinado en demostrar dos cosas Que el cachascán peruano sigue vivo Y que los luchadores nacionales son más técnicos y mejor preparados Que cualquier peleador extranjero con sobredosis de marketing Y lógicamente, por ejemplo, aquí tenemos a Grampa con Baker Y aquí se prepara para un lanche aéreo Imagínate Y así puede decir que el cachascán es truco En esta mezcla de teatro y deporte En la que siempre gana el público Estos personajes están dispuestos a romperse los huesos Para que usted goce a rabiar Con la lucha en vivo más espectacular de nuestros tiempos Para que usted sepa que el mal no siempre se dejará vencer por el bien ¡Qué divertido! Bueno, cambiamos de tema Jerónimo Patrulla Barbadillo es una estrella del fútbol Que nunca dejará de brillar Con él clasificamos al Mundial de España 82 En México